Hola a todo el mundo como están como les va espero que muy bien y si hace tres días más o menos el 30 de junio el último día de junio ya iniciando julio netflix futures sacó este nuevo trailer que nos muestra un poquito la animación nos muestra una pincelada de todo lo que va a surgir y más que nada nos muestra las voces gingas las voces originales por así decirlo de mlp la generación 5 así que vamos a verlo vamos a escuchar lo vamos a escuchar a ver lo voy a dar play y también revelaron el digamos la fecha oficial que va a estar en netflix así que atentos bueno este cast del nuevo ¡Hola amigos! ¡Hola amigos! ¡Estoy tan emocionada de finalmente decirles que estoy escuchando el único y solo Sonny! Y tengo algunos nuevos amigos que se encuentran conmigo en esta nueva aventura. ¡Ponios! ¡Hola amigos! Soy Miko Glenn. ¡Soy Izzy! ¡Tarán! Disculpen por lo que voy a decir, pero no se parecía a la voz. Más extraño, por cierto, toda linda voz. Pero no se parecía a la voz como si fuera una Pinkie Pie, pero más drogada. Por así decirlo, siempre me... ¡Oh! ¡Un detallito! ¡Vamos a ver! ¡Hey! ¡Soy James Marsden y yo play Hitch! ¡Tienes que llorar! ¿Qué tal chicos? ¡Sofia Carson! ¡Esa voz profunda! ¡Por favor! ¡Esto es lo que se están quejando algunos! ¡No! ¡No de esta muchacha! ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¡Esto! ¡Un celular! ¡Un celular de MLP! ¡A ver! ¡MLP tiene tecnología también! ¡Todo eso para un celular! ¡Vamos a verlo, a ver qué pasa! ¡Bien! ¡A verlo! ¡Bien! ¡A verlo! ¡Todo eso para un celular! ¡Sí! ¡A verlo! ¡Bueno! ¡Esta día tiene mucho más interesante! pues bueno este es el logo nuevo oficial de la generación 5 que va a aparecer se va a llamar my little pony a new generation así que ahí lo tenemos el new generation y para confirmarlo aún mejor está la fecha del 24 de septiembre de este año que se va a estrenar por lo menos la película de la serie según los chismes los rumores y lo que se había filtrado en digamos cuestas daily y todas estas páginas así muy hermosas que hay creo que esta noticia de seguro todo el mundo la sabía yo recién viendo vídeos cargando en youtube lo encontré que hay que destacar de ésta este pequeño corto la animación voy a muchearlo lo que hay que destacar primeramente una cosita aquí el logo el logo es muy colorido obviamente demasiado colorido y eso muy inclusive vamos a poder decirlo sí 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 somos acá detallistas y toda la cosa pero parece un logo con la tipografía muy parecida calcada de mlp sin el círculo y el detalle de que no es de generación 5 generoso sino una nueva generación que creo que está bien a ver está bien porque si vienen personas nuevas que nos conocen la g4 porque si existen ese clase de personas pues bueno para tampoco decirles generación 5 que tienen que decir a tengo que ver todo lo más lo ponen para entender este no muchacho este es algo nuevo ya está y disfrutarlo y listo así que el logo por un parte me parece inclusivo y a la par bonito quiere decir de las actrices de voces que por lo menos si tiene el estilo tiene la cosa la que más me ha agradado de mí de las voces es la chinita acá están las cuatro la chinita parece parece pinky pie drogada disculpen si lo digo así pero parece pinky pie drogada el sheriff que va a ser un sheriff tiene la voz muy profunda muy masculina que envidia por favor aquí nos sale la voz de una rarity más falla para así decirlo y este va a ser el personaje inclusive el pedazo va a ser si rainbow dash la querían hacer gay que en la serie original no era gay no no era nada porque de ese tema no se trata pues acá me parece que ya están poniendo medio la firma las alas multicolores como que a mí no me convence demasiado pero realmente que creo que este va a ser mi personaje favorito no sé por qué lo presiento y el poni macho va a ser uno de los costelares primer costelar masculino como si nos importara pero bueno es uno de los atractivos por así decirlo que decirlo de la animación que acá aparece en este fragmento la animación como siempre espectacular la animación es francamente hermoso se nota que va a ser fluido se nota que está bien realizado se nota que es un cgi 3d muy hermoso se nota que le pusieron plata para así decirlo se nota que le pusieron plata a por lo menos a una buena animación que lo que es lo más importante lo que vamos a estar viendo durante la hora de las dos horas que pone la película un gran detalle obviamente y vamos a ver cómo está a ver en la película es una cosa pero ya cuando lo es en una serie a veces se empieza a cansar y qué sé yo pero por lo menos la minimación a primera vista se ve que es muy buena animación y que se invirtieron en animación y los actores están por lo menos que se siente y la actores de la voz del hombre es Dios mío que envidia así que acá está confirmado septiembre 24 only en netflix aquí la tenemos only en netflix el septiembre 24 24 de septiembre que sin bien voy a fijarme que día cae el 24 de septiembre vamos a fijarnos que día cae el 24 de septiembre acá agosto septiembre dos meses faltan un viernes el viernes 24 de septiembre va a ser película y realmente se nota que calidad por lo menos visual va a haber está por lo menos esto que el productor haya dicho que va a ser una serie inclusiva bueno que sea más madura me suena a mí a fracaso absoluto cuando dicen que una serie para niños va a ser más madura en la siguiente generación es como decir tranquilos muchachos pero a la vez se nota que va a ser divertido por lo menos con un cierto color aire qué sé yo estas fueron mis impresiones de My Little Pony la magia y la amistad no sé qué piensan ustedes encantaría escucharlos aquí abajo en los comentarios si sienten el jape como yo también siento el jape y lo siento un jape muy importante pongan acá abajo lo que ustedes piensan opinan y todas esas cosas antes de irme a las redes sociales mis otros canales de la descripción de este canal que si se la pueden pasar a fijarse ahí pues yo contento de la vida también mis canales están en la página principal de este canal si quieren revisarlos y toda la cosa por mi parte me despido les deseo a todos ustedes una hermosa noche y que me digan todo lo que piensan si están esperando ya el 24 de septiembre dos mesesitos más para tener esta pequeña generación a ver qué tal si es buena, si es mala, si es divertida, si es aburrida por lo menos se nota que fresca va a ser y vamos a ver qué pasó en ese encuentro futurista donde valió la magia de la amistad por mi parte me despido amigo de todos ustedes gracias por mirar estos 10 hermosos minutos un like, una suscripción ayudan un montón y nos vemos adiós adiós